Te mandaron a buscar Tando yo con fiebre mala Pa' tocarle a los niveles Sábado en la tentación Y un dolor que me mataba Me mandaron a buscar Tando yo con sarampión Pa' tocarle a los niveles Y un dolor que me mataba Sábado en la tentación Y un dolor que me mataba Y un dolor que me mataba Ay, y lo la la Cuando los y mene Pa' pa' la cantina Cuando los y mene Pa' pa' la cantina Que champa' la cola Con la chamuchina Con la chamuchina Con la chamuchina Y el champa' la cola Pa' lo purito baby Oye, Robert El día Pa' la cantina Pa' la cantina Pa' la cantina Pa' la cantina Y nos sentamos Y a la cantina Y a la cantina Y a la cantina Con la chamuchina Bonita cinq, cinq, duffy ¡Gracias! 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 Ay... Vamos a la cantina Dim70. y ruina, pa' la cantina, y echan pa' la cola, con la chamuchina, echan pa' la cola, con la chamuchina, con la chamuchina, y echan pa' la cola. Maldito sui, coño. Maldito sui, coño. Maldito sui, coño. Maldito sui, coño. Maldito sui. 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 Maldito sui.